Vamos a hacernos un café No saben el frío que hace, tipo, va a ser en 3 grados, boludo Bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? Saco una taza Está limpia esto Ahí está Es re raro el pibe Ay, pelaponcha, ¿y tu madre? Se llega a romper, esto vale más que mi orto, boludo ¿Y esto será gratis o me lo cobrará? Eh, esto lo ponemos Hola Hacemos un café ¿Dónde está mi café, la concha de tu madre? Ay ¿Se enojo? ¿Eso es café? Ah, no, me gusta el café